Nativos de la parcialidad BGAD del departamento de Caguazú que estaban apostados en la Plaza Uruguaya llegaron hoy a un acuerdo con el Instituto Paraguayo del Indígena. Inés Franceschelli del departamento de comunicación del INDI comentó sobre el hecho. Por suerte en la mañana de hoy se llegó a un acuerdo con el grupo de Tomás Domínguez y sus hijos. Aceptaron censar a las familias, que era la condición que el INDI había puesto para poder formalizar la entrega de los víveres y de las herramientas y demás. Y en principio hoy estarían ya retirándose a su nueva tierra, que son 100 hectáreas en el distrito de Coronel Oviedo. Asimismo, Tomás Domínguez, líder de los indígenas del distrito de Coronel Oviedo, tras recibir su pedido expresó lo siguiente. Sí, yo creo que es como 200 hectáreas, yo creo que es como. El PP se trató de proyectar de trabajo allí. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Sergio Resquín, ABC TV.